Ha sido muy, muy lindo, una experiencia hermosa, y bueno, él puso todo, tuvo una semana muy, muy intensa, físicamente lo mataron allá, así que lo probaron, y bueno, el viernes lo dieron el sí, así que él, ahora el próximo viaje ya lo fichan y entra a jugar la Metropolitana. ¿Cómo surgió esta prueba? Bueno, o sea, viene de la mano de un contacto de Ezequiel Joffre, el negro, el profe de ellos, y él lo ve en pico, él hace todos los contactos para llevarlo a los chicos, y lo ve el Pampa Romero, que jugó en la selección y trabaja para el Anú. Y ahí lo ve, lo ven, les gusta, y lo mandaron a Buenos Aires una semana, lo probaron toda la semana, de lunes a viernes, y también les gustó, bueno, me dijeron que me iban a volver a llamar. Así que, lo llamaron de vuelta, viajamos el lunes, este lunes pasado, y bueno, entrenó toda la semana, hicieron mucho fútbol, y bueno, le salieron todas las cosas, metió gol en la semana, y el último día jugaron, hicieron un cruce con 2008, sí, 2008, y bueno, él metió un gol también de entrada, y después, bueno, le salieron las cosas, corrió, metió, y bueno, el viernes a la noche, ayer, le dijeron que sí, que lo quieren, y ya para ficharlo. Bueno, Fran, ¿cómo la pasaste vos? ¿Te gustó esta experiencia? Sí, me gustó. ¿Muchos chicos de muchos lados? Sí, de Misiones, de muchos lados. ¿Te gustó la cancha de la Anú? Sí, son todos, son grandes todos. ¿Siempre jugar al fútbol? ¿No hay otro deporte? Sí. Hoy dos clásicos, dos goles acá en el clásico, bueno, el primero ahí te chocaste con el arquerito, pero buen partido también, ¿no? Sí, buen partido, todo bueno, bien. Bien, Silvia, seguramente costará no largarlo. Cuesta un poco pensar en lo que se puede llegar a venir, pero estamos tranquilos de a poco, es chiquito, así que no nos volvemos locos de a poquito, vamos a ir viendo qué pasa, mientras podamos nosotros acompañamos hasta en todo, como hacemos con nuestros dos hijos, así que en lo que se pueda, y bueno, Dios dirá, y vamos a ir viendo qué pasa con el tiempo, nada más. ¿Siempre le gustó el fútbol? Le gustó siempre, fanático del fútbol, mira fútbol, sabe, escucha, está todo el tiempo fútbol, fútbol, fútbol. Así que, bueno, se le van dando las cosas de a poco, así que tranquilos, paso más vale firme, y bueno, esperando resultados por él nada más, pero bueno, siempre priorizando que él esté contento, hasta lo que él quiera hacer, digamos, mientras que cuando él no quiera, se para todo. Ahora más o menos él viaja una vez al mes más o menos, y va a jugar con la categoría de él, ya juega la Metropolitana, así que los van avisando, vamos a viajar un sábado, y juega el domingo, y el domingo ya los pegamos la vuelta. Así que ahora, no, a pensión entran más grandes, de 15 años, así que bueno, vamos a disfrutar. Está bueno, está bueno, porque todavía no se tiene que alejar de la familia. Claro, sí, es chiquito, es chiquito, ahí entran en pensión arriba de los 15 años. Bueno, la mejor de la suerte, muchísimas gracias, los mejores. Gracias. Gracias. Gracias.